Música Música Que el hondo es, que estuvo en Mallorca, que vi la alegría de noche y te diré en un galerío. Si quieres ver el mar con los chambales, me mando la radio, tu alma en el mar, parece que el ángel es bastante grande, porque nos haces pasar. Y yo que me rodeo y la mayor, me beso de fe, vamos a pensar, que te he visto en las manos en el mar. Y yo que me rodeo y la mayor, será maravilloso, que me arrasa una lluvia. Si me te sigo, te tomaré con el labio, solo para mi tanto en mi vida trabajo es tú. Si me sigo, te tomaré con el labio, solo para mi tanto en mi vida trabajo es tú. Si me sigo, te tomaré con el labio, solo para mi tanto en mi vida trabajo es tú. Si me sigo, te tomaré con el labio, solo para mi tanto en mi vida trabajo es tú. Si me sigo, te tomaré con el labio, solo para mi tanto en mi vida trabajo es tú. ¡Soledad! 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 ¡Sí! ¡Soledad! 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 ¿Soledad! ¡Soledad! ¡Metiondos en el agarra! Esa no va a mudar, metiéndose en una rama Y en la ruta, y en la ruta 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 Haciendo en mi soledad En las provocbas por dañales de mar Que ya ha hecho tempringar la vida Siempre un fiel morero Con la bomba, las pe micros de hoja ¿Dónde сложно? Haciendo en mi России Siento que a la mañana En el ruta, y en la ruta En el ruta, y en la ruta Y en la ruta, y en la ruta Y en la ruta, y en la ruta ¡Haciendo en mi ruta, y en la ruta! ¡Haciendo en la ruta, y en la tierra! ¡Gracias! 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 Quisiera ser un gran amor Quisiera ser un gran amor ¡Gracias! Me dicen que anoche te quiero Como un tremendo vacío Me dicen que anoche te quiero Como un tremendo vacío ¿Quién te lo dijo? ¡Gracias! 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 Pero lo hacemos Él te hace Hector ¿Si cariño cabaretito de mi corazón? ¡Gracias! 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 Y me llegué al final del concierto que buscamos en la primera primera. Y no nadie quiere decirme bien en la vida ni en la vida. Y me decía como si nos quisiera gastar el destino en una broma macabra, La mano detrás de la barra de tu verano En lugar de tumbar, me encontré una esposa de barco hispano-americano Tu memoria te impede, apedradas, con brazos y frases En mi declaración alegué, que llevaba a hacer escopar a la voz Tiempo a este particular, de por los reyes, me seguí de arriba a la cruz En mi cartón, te preguntaré, que llevaba a hacer escopar a la invitación En mi notificio, de por los reyes, me gustó, que llevaba a hacer escopar a la ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!